Algo, le cuento algo Nano, allá viene, puede redonder todo Y viene que le dije yo, espérate Le dije, subiste al carro, tomo una y va a dar cuenta Y se le queda viendo la panza Y se le queda viendo el carrito No, me muero un agua, dame Jajajajaja Viene que va, va la vuelta Viene delante la ave Se va a dar la misión Ya viene la ave Viejo, es que nosotros me digo, ahora sí somos Cuando empezamos algo, lo terminamos Oiga pues, a mí me consta eso Sí, porque me dejaste empezar con la Jenny Y ya la terminaba, está la pobre viejita, ya A mí sí nos consta la cosa A chiquita, pues vieja Ahora se decía rueda, la miro a la pobre, ya A tu pedazo le comió la chuga No, dice que se equivocó en una vuelta No sé dónde, dice Cuando nosotros la empezamos a cargar Ah, no pasó ahí Cuando yo le grité a ustedes, ¿dónde es? Y se me hicieron recto Él agarró para la presa Ah, entonces aquí servía para abajo Ah Ah Ah, cuando le diste la primera vez Sí, le dije yo que Que me recuerdo el salido Ayúm, ok Pero le debe 25 dólares Y si no te va a cobrar de todas maneras ¿Cómo? No sé, pero No, esto sí lo paga ya Sí Yo no pago el efectivo No se los pagué Pero sí, lo iba a pagar Ay, chiquito Oye, pati Pati Diga la chiquita que le va a pagar a Elby Este... Yo sabía que ABI era mi aliento ABI ABI ¡ABI! 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 media hora después pero llegó pero 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 espéreme la vía hacia menor tiempo la estela hacia menor tiempo en el entrenamiento va la está cuaqui que te pasó ahora cuaqui así era la última y le metió más bueno qué nos pasó mi hermanita era la segunda en llegar y ahora y la tunca vieja de la maría no sé qué pasó la tunca de la maría quien te ha zampado si vos agarraba lo que querías de los líquidos que le ponen a uno me molestaron la garganta por un relleno que va a ser antierva pero mira venin y choco que venía con media pata y él y el seco también el seco de media pata yo voy a ir me puso los zapatos por allá los alcance me dejé otro y luego me vine acá pero venía cambiando colores y los alcanzaste todavía pero hasta choco yo antes que vos así venía casi los tres juntos para cierto 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 que sirven obviamente pero la nadie le te quedó al último la media estamos hablando de esta última subida que empezaste con todo y después empezaste a caminar la joana te dejo o sea que por hacerle compañía a la joana venía con él pero el lugar y lo yo me le prendí a él desde aquí y el diablo de aquí no corrió de aquí para mal diablo no iba a tratar no más pero aquel lleva una buena guienda la táctica la táctica segundo además sabe cuál fue mi táctica para 5 5 5 no pero quien falta pues ah no es que nada no está afuera sí es que es que es que no no anda anda completando nomás por hacerlo pero es que él se quedó bajando el dron que había tratado henry es como por ejercicio lo tomas ey eso de droncicio ya feo es como ejercicio miren cuando empezamos todos empezamos con los grandes mentira yo no escucha la norma que dijo ah estos van adelante y ya se van a alcanzar prende yo ah yo le la tomo es que iban es que iban es que iban todos y todos iban adelante cuando vi que todos se fueron cayendo el que iba con todo era chiquimán de aquí para allá y qué fue lo que le pasó chiquimán el diablo el diablo sabe qué le pasó pero el diablo sabe el diablo sabe no no la regó porque aquí no aquí no la regó la regó porque aquí no contratamos ambulancia ahora chico lo tropeó con el carrito que le pasó jajaja 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 a las 3 de mañana a las 3 de la mañana me las estoy comiendo de huevo yo he visto que coma si 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 luego he comido huevo y a las 3 de la mañana me las dios huevo dice jajaja 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 y así lo iba a eliminar se detuvo por eso entonces a héctor vamos a pedir que nos empecemos a ordenar por favor como llegaron por ejemplo es el ejemplo en primer lugar el diablo general de es en 39 40 perdón el diablo en 30 18 entonces la pregunta es como él entró en segundo sí entonces pero claramente él es el primero el número no 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 él o sea si ganaba alguien de afuera iba a ser el general general pero como el diablo ganó en general o sea el ganador se lleva a los 100 dólares se lleva la medalla se lleva se lleva el traje de roger se lleva el premio sorpresa de roger se lleva el premio sorpresa de walter todo eso se lleva el diablo por ganar esa era la pregunta y en segundo lugar se llevan los 50 dólares nada más y la medalla en segundo lugar perfecto entonces se lleva el diablo el diablo el diablo mire le metió una guinda camarada y aquí lo quiso seguir lo quiso seguir pero al final lo que él pasó la nayeli con la con la que con la joana que la nayeli quiso pero ya no le dio el cuerpo se quedó caminando se quedó rotando por eso y él se quedó también un poquito más allá ya no pudo pero el diablo llegó su bien la subida esa la subió en guinda o sea corriendo con todo y llegó aquí y reventó la cinta se vio así como de película cámara lenta así ¿quién contestó? cuando dijimos del dron ay siempre le pasa eso al pobre ay que lindo y de ahí todos que pasmado que pasmado Henry como lo está volando ay pobrecito siempre le pasa a él lo siento paul la regaste papá por el pelo en minuto la regaste bueno entonces aquí están todos los premios chicas y chicos por favor vamos a ordenarnos así para premiarlos ¿cuántos fueron los competidores Héctor por todos? 39 39 ok 39 aquí tenemos la medalla para los 39 chicle ahí le llevas con los 25 dólares que supuestamente le vas a pagar a Elvis le llevas la medalla también sí fue que tenía que ir a descansar mil formas de perder dinero Fátima dice la chicle que no le dio los 25 dólares porque no tenía efectivo pero que si él lo va a pagar a Elvis no 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 que crees vos Fátima que lo paga o no con la cabeza y no no dijo la chicle que no tenía efectivo pero que al nivel final la Fátima casi me lo apretaba ay es cierto me recuerda una camarada que he visto en tiktok que pone chiquita con esto no va a dar ahí está Chiquimán ahí está Evilimán hay cierto El limón paga No hombre, ballena, ballena A ver, leo, 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 leo La chiquita alegra A mi me debe 100 dólares Como un león lo repara No, esta bicha ya le ganó a Billy Man A la chiquita Alejandra, este y el que el dólar no era en la cuadrimoto Alegante chiquita Los leones ya no son para chiquita Son para Alejandra Hoy viene más Vuela